Aquí viene ya, balanceando su rígido maletín de piel en la mano, casi dando pequeños saltitos al andar. Luego gira y entra en el café, lleno de vida, todo lo contrario que yo, que apuro mis últimos instantes de agonía y después de haber escatimado 15 millares de días a una muerte segura, ya solo me resta uno más, dos a lo sumo. Tengo la absoluta certeza de que ni un día más tarde de hoy moriré, como mucho, mañana.